¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que no? No aguanto eso Lo que me alegre Con su cosecha de oro Se escucha el gongó Se oye la clave de mi sol Se escucha la voz Tras la guitarra la canción Es el Caribe Dibujando el pentagrama Porque traigo lo mejor De la música cubana ¿Quién dijo que no? No aguanto eso Lo que me alegre Con su música de oro ¿Quién dijo que no? No aguanto eso Lo que me alegre Con su música de oro Se escucha el pregón Y tras el baile de salón Se me escrepiamos Con la rumba y el tango El rock and roll La vieja trova Santiago Es que mi casa es la mejor Y sigue siendo la primera ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que no? No aguanto eso No aguanto eso Lo que me alegre Con su música de oro Y quedará grabado De esta isla en la memoria Lo nuevo que va naciendo Lo que es parte de su historia Siente la música Que ahora va sonando Mi gente Que baila Que canta Felicidades en el rey Y sienten la música Muchachos Traigo una canción Diputando el pentagrama Traigo lo mejor De la música cubana El día de Ochoa Maestro De los maestros Traigo una canción Diputando el pentagrama Traigo lo mejor De la música cubana Y quedará Grabado en tu memoria A través de nuestra historia La música cubana Con corta Traigo una canción Diputando el pentagrama Traigo lo mejor De la música cubana Amanece cada día en esta tierra Donde la música cubana Donde el alma de un cubano Va pintando un corazón Que por sí solo reclama Traigo una canción Diputando el pentagrama Traigo lo mejor De la música cubana Sube Traigo lo mejor De la música cubana Sube Traigo lo mejor De la música cubana Sube ¡Felicidades segredes! ¡Felicidades segredes! ¡Felicidades segredes! Hoy cumple 45 ¡Felicidades segredes! 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 A correr por los portales Felicidades de ir Felicidades de ir Felicidades de ir